Marcos, lo habéis intentado desde el principio, Marcos, y en 10 minutos se os ha puesto en un muro, una montaña, adelante. Sí, sabemos que era un partido muy complicado, un campo muy difícil para todos los rivales que vienen aquí. Ellos han imprimido un ritmo bastante alto desde el inicio, nos han sorprendido con esos dos goles, y luego hemos intentado hacer lo nuestro, intentar dar la vuelta al partido, pero no han podido ser, ellos han sido superiores y han merecido ganas. Encima del cuarto también al empezar la segunda parte, luego ha sido mucho más complicado incluso mentalmente meteros en el partido. Sí, saliendo del descanso, nosotros pensamos hacer un partido, a ver si encontramos el gol y nos podíamos meter, no ha sido así, han metido el cuarto y yo creo que se ha acabado el partido. 19 puntos, para terminar la primera vuelta y tal y como ha ido el comienzo de temporada, por lo menos es para estar satisfecho, algún borrón como el día de hoy, pero en líneas generales el Almería sabe por lo que tiene que trabajar y luchar. Sí, después del inicio que tuvimos bastantes dificultades para empezar a sumar puntos, bueno, ahora hay que analizar esta primera vuelta, hay que corregir esos errores, pero bueno, nos podemos dar por satisfechos viendo el inicio. Gracias. Gracias. Gracias.